Es la planta que baja la glucosa rápido sin medicamentos o insulina. La tienes en el patio de tu casa. La carallanta o caralagua es una planta nativa de los Andes, conocida por sus usos medicinales en la medicina tradicional de comunidades indígenas. Se ha asociado su consumo con beneficios para la salud, como la reducción de los niveles de glucosa en la sangre, lo que la convierte en un remedio popular para las personas con diabetes. La carallanta tiene propiedades hipoglucemiantes, es decir, que ayuda a disminuir el azúcar en sangre. El mecanismo exacto por el cual la carallanta reduce la glucosa está completamente estudiado. Sus compuestos bioactivos, como los antioxidantes, flavonoides y saponinas, favorecen la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Esto mejora la sensibilidad a la insulina y facilitar el aprovechamiento de la glucosa por parte de las células, lo que reduce su concentración en sangre. El uso de la carallanta en infusiones es común y su consumo debe ser controlado, ya que, al bajar el azúcar de forma rápida, como cualquier remedio farmacéutico. Beneficios de la carallanta o caralagua para los diabéticos Reduce la glucosa en sangre La carallanta contiene compuestos que ayudan a reducir los niveles de glucosa en la sangre, un beneficio crucial para las personas con diabetes tipo 2. Sus propiedades hipoglucemiantes pueden mejorar la capacidad del cuerpo para procesar carbohidratos y reducir los picos de azúcar después de las comidas. Al consumir esta planta, ya sea en forma de infusión o extracto, se puede favorecer una reducción más estable y controlada de la glucosa, evitando subidas repentinas. Este efecto es importante para prevenir complicaciones a largo plazo, como daño renal, problemas oculares o enfermedades cardiovasculares asociadas a un mal manejo de la glucosa. La carallanta, al ser un remedio natural, puede ser integrada en los tratamientos tradicionales para complementar la acción de los medicamentos antidiabéticos orales. No obstante, es esencial monitorear los niveles de glucosa para evitar hipoglucemias severas. Mejora de la sensibilidad a la insulina Uno de los problemas más comunes en las personas con diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, donde las células no responden adecuadamente a esta hormona. La carallanta ha sido utilizada en la medicina tradicional para mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, la capacidad del cuerpo para utilizar esta hormona de manera más efectiva. Al mejorar la sensibilidad, el cuerpo puede procesar la glucosa con mayor eficiencia, reduciendo su acumulación en el torrente sanguíneo. Este efecto es importante porque la resistencia a la insulina es uno de los principales factores en el desarrollo de complicaciones relacionadas con la diabetes. Al incorporar la carallanta como un complemento natural, los pacientes podrían experimentar una mejor regulación de la glucosa, lo que ayuda a prevenir daños a órganos y tejidos. Además, al mejorar la sensibilidad a la insulina, también puede disminuir la cantidad de insulina o medicamentos que un paciente diabético necesita. Tiene efecto antioxidante. La carallanta es rica en antioxidantes, compuestos que neutralizan los radicales libres y reducen el estrés oxidativo en el cuerpo. Para los diabéticos esto es fundamental, ya que el estrés oxidativo está directamente relacionado con la inflamación crónica y el daño celular. Los altos niveles de glucosa en sangre pueden aumentar la producción de radicales libres, lo que acelera el envejecimiento celular, y contribuye al desarrollo de complicaciones como neuropatía diabética, enfermedades cardiovasculares y nefropatía. Al consumir carallanta, los antioxidantes presentes en la planta ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esto contribuye a una mejor salud general y puede ayudar a los diabéticos a mantener un mejor control sobre las complicaciones a largo plazo de la enfermedad. Además, la reducción del estrés oxidativo favorece el funcionamiento adecuado del páncreas, lo que también puede mejorar la producción de insulina en casos donde esta función aún se conserva. Apoya a la pérdida de peso. Por ejemplo, la carallanta puede favorecer la pérdida de peso, un beneficio clave para personas con diabetes tipo 2. El exceso de peso, especialmente en la zona abdominal, es un factor que agrava la resistencia a la insulina y complica el manejo de la glucosa. Algunos estudios sugieren que las plantas con alto contenido en fibra y antioxidantes, como la carallanta, pueden ayudar a regular el apetito y mejorar la digestión, lo que facilita la pérdida de peso de manera más saludable. La reducción del peso corporal mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la carga en el páncreas. Al incorporar la carallanta en la dieta, los diabéticos pueden beneficiarse de sus efectos tanto en el metabolismo de la glucosa como en el control del peso. Sin embargo, la pérdida de peso debe ser gradual y saludable, por lo que el uso de la carallanta debe complementarse con una dieta equilibrada y ejercicio regular para maximizar sus beneficios. Regula el colesterol y los triglicéridos. La carallanta también tiene efectos positivos sobre el perfil lipídico de los pacientes diabéticos. Muchas personas con diabetes tipo 2 tienen niveles elevados de colesterol LDL, malo, y triglicéridos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esta planta puede ayudar a reducir estos niveles, mejorando la salud cardiovascular, que es crucial para quienes padecen diabetes, ya que esta enfermedad multiplica el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Al reducir el colesterol LDL y los triglicéridos y aumentar el colesterol HDL, bueno, la carallanta apoya el equilibrio saludable de las grasas en el cuerpo. Mantener un perfil lipídico controlado es vital para prevenir arteriosclerosis, hipertensión y otras complicaciones cardiovasculares. Así, el consumo regular y moderado de carallanta, bajo supervisión médica, puede ayudar a los diabéticos a mantener una mejor salud del corazón. Mejora de la circulación sanguínea. La diabetes puede afectar la circulación sanguínea, especialmente en las extremidades, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como pie diabético. La carallanta puede mejorar la circulación gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Al reducir la inflamación en los vasos sanguíneos y mejorar la elasticidad de las arterias, esta planta facilita un flujo sanguíneo más eficiente. La mejora en la circulación reduce el riesgo de desarrollar úlceras o heridas en los pies, problemas comunes entre diabéticos debido a la mala perfusión de sangre. Además, una mejor circulación también favorece la oxigenación de los tejidos y la eliminación de toxinas, lo que contribuye a la regeneración celular y la curación más rápida de lesiones. Consumir carallanta puede ser útil como parte de un enfoque integral para mantener una buena salud vascular. Reduce el riesgo de complicaciones renales. La nefropatía diabética es una complicación común de la diabetes, que puede llevar a insuficiencia renal si no se trata adecuadamente. El consumo de carallanta puede ofrecer protección a los riñones debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que ayudan a reducir el daño causado por niveles elevados de glucosa y presión arterial alta. Al proteger las células renales del estrés oxidativo y la inflamación, la carallanta contribuye a mejorar la función renal y a prevenir el daño progresivo a los riñones. Este beneficio es crucial para quienes ya presentan algún grado de daño renal, ya que puede ayudar a retrasar el avance de la enfermedad. Además, un mejor control de la glucosa y la presión arterial también reduce la carga sobre los riñones, mejorando la calidad de vida de los diabéticos a largo plazo. Formas de tomar o consumir la carallagua o carallanta para los diabéticos. Infusión de carallanta. La forma más tradicional y sencilla de consumir la carallanta es a través de una infusión o té. Para prepararla, se utiliza una pequeña cantidad de hojas secas de la planta, aproximadamente una cucharada, que se coloca en una taza de agua hirviendo. Se deja reposar durante 10 a 15 minutos para que libere sus propiedades medicinales. Luego se cuela y se consume. Se recomienda beber la infusión una o dos veces al día, preferiblemente antes de las comidas principales, para aprovechar sus efectos hipoglucemiantes y antioxidantes. Este método es valorado por su facilidad de preparación y por mantener las propiedades naturales de la planta sin alterarlas. La infusión permite que los compuestos activos de la carallanta se absorban rápidamente en el organismo, lo que facilita su acción para reducir la glucosa en sangre. Además, es una opción que permite combinar la carallanta con otras plantas medicinales, como la manzanilla o el diente de león, para potenciar sus efectos. Es importante no exceder las cantidades recomendadas, ya que un consumo excesivo podría llevar a una disminución abrupta de la glucosa, provocando hipoglucemia. Como con cualquier tratamiento natural, es aconsejable la supervisión médica para asegurar un uso adecuado. Extracto o tintura de carallanta. Otra forma concentrada de consumir la carallanta es a través de un extracto o tintura. Este método es más potente que la infusión, ya que el proceso de extracción de los compuestos activos se realiza en alcohol o glicerina, lo que permite una mayor concentración de sus principios medicinales. Para prepararlo, se maceran las hojas secas de carallanta en alcohol durante varias semanas. Luego se filtra el líquido, obteniendo un extracto listo para su uso. La dosis recomendada suele ser de 10 a 20 gotas diluidas en un poco de agua, de dos a tres veces al día, dependiendo de las necesidades de la persona. Este método es ideal para quienes necesitan una dosificación más precisa y efectiva, ya que las tinturas tienen una acción más rápida sobre el organismo. El extracto de carallanta es fácil de transportar y usar, lo que lo convierte en una opción conveniente para quienes desean integrar esta planta en su rutina diaria, sin necesidad de preparar infusiones. Sin embargo, es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de usarlo, especialmente en personas con diabetes, para evitar interacciones con medicamentos o efectos adversos. Carallanta en cápsulas o comprimidos Una opción moderna y práctica para consumir la carallanta es en cápsulas o comprimidos, que contienen extracto seco de la planta en dosis estandarizadas. Este formato facilita la ingesta de una cantidad precisa de los compuestos activos de la carallanta, garantizando una dosis adecuada para obtener sus beneficios medicinales, como la reducción de la glucosa en sangre. Las cápsulas son convenientes para personas que no disfrutan del sabor de la infusión o que prefieren un método más rápido y fácil de incorporar a su rutina diaria. Se recomienda seguir las indicaciones del fabricante, aunque normalmente se sugiere consumir una o dos cápsulas al día, preferiblemente antes de las comidas, para aprovechar al máximo sus propiedades hipoglucemiantes. Este formato permite también una liberación más lenta y sostenida de los compuestos de la planta en el organismo, lo que ayuda a mantener los niveles de glucosa estables durante más tiempo. Es importante adquirir cápsulas de carallanta de proveedores confiables y consultar a un médico para asegurarse de que no haya contraindicaciones, especialmente si se están tomando otros medicamentos para controlar la diabetes. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la carallanta para reducir el azúcar en sangre? El tiempo que tarda la carallanta en hacer efecto para reducir el azúcar en sangre varía según la forma de consumo y la condición individual del paciente. En forma de infusión, sus efectos pueden comenzar a notarse en 30 a 60 minutos después de la ingesta, ya que los compuestos activos se absorben rápidamente en el sistema digestivo. Si se utiliza en forma de extracto o tintura, su acción puede ser más rápida debido a la mayor concentración de principios activos, pudiendo observarse resultados en 30 minutos. ¿La carallanta ayuda a prevenir los picos de glucosa después de las comidas? Sí, la carallanta puede ayudar a prevenir los picos de glucosa después de las comidas, lo que es clave para las personas con diabetes tipo 2. Los compuestos bioactivos presentes en la carallanta, como los antioxidantes y flavonoides, favorecen una mejor regulación del metabolismo de los carbohidratos, evitando que el azúcar en sangre se eleve bruscamente tras la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos. Cuando se consume antes de las comidas, ya sea en forma de infusión, cápsulas o extracto, la carallanta actúa mejorando la sensibilidad a la insulina, lo que permite que las células absorban la glucosa de manera más eficiente. Esto ayuda a prevenir los picos de glucosa posprandial, es decir, los aumentos de azúcar en sangre que ocurren después de comer. Este control es crucial, ya que los picos de glucosa frecuentes están relacionados con complicaciones a largo plazo, como daño a los vasos sanguíneos, nervios y órganos. Además, al estabilizar los niveles de azúcar, la carallanta también puede ayudar a mejorar la energía y reducir la fatiga que a menudo acompaña los cambios bruscos de glucosa.